La NASA revela los secretos de la, Zona Crepuscular, de Plutón publicado, 4 de julio, de 2016 barra vertical 6 y 6 GMT. La imagen exhibe dos partes del cuerpo celeste, una con formaciones parecidas a las nubes terrestres y otra con irregularidades, geológicas propias del planeta enano. Al sobrevolar Plutón, la nave espacial Nevorithons de la NASA obtuvo una imagen de, la Zona Crepuscular, del planeta enano, según indica la página web de la agencia. Se trata de una estructura de la atmósfera del cuerpo celeste que en la fotografía se observa gracias al contraste con el Sol de fondo. En la parte superior derecha de la imagen aparece un espacio de 230 km, ubicado cerca del polo del planeta, donde se ve una formación semejante a las nubes de la Tierra. La estructura, compuesta principalmente de metano se encuentra en las capas bajas de la atmósfera de Plutón. En la parte inferior derecha de la imagen se observan las irregularidades geológicas que tiene el planeta enano en un espacio de 750 km. Se estima que la diferencia entre el punto más alto y el más bajo en esta zona alcanza los 5 km. La foto que muestra la, Zona Crepuscular, fue tomada cuando la nave espacial Nevorithons se acercó a una distancia mínima al planeta el 14 de julio del año pasado con el fin de retratar en detalle los accidentes geográficos del planeta.